Reacciones en caliente en la capital iraquí, donde ha tenido lugar el ataque estadounidense contra el general Soleimani. Los manifestantes antigubernamentales, acampados en la plaza Tahrir de Bagdad, observan la escalada entre Teherán y Washington con una mezcla confusa de sentimientos. El asesinato de Soleimani y de Abu Mahdi al-Mohandes eliminará a los partidos corruptos que están destruyendo Irak, afirma este hombre. Estados Unidos e Irán deberían resolver sus problemas fuera de Irak, opina otro manifestante. No queremos que lo hagan aquí, porque eso no servirá a nuestra causa. En la plaza Tahrir no celebramos la muerte de Soleimani ni de nadie, porque eso a nosotros no nos va a servir para nada. Tan locuaz de costumbre en Twitter, Donald Trump se ha limitado esta vez tras ordenar el ataque a publicar una bandera estadounidense. Mientras en Irán se suceden las reacciones. El jefe de la diplomacia, Yabad Sharif, ha calificado de acto de terrorismo el asesinato del general Soleimani, que supone en su opinión una escalada extremadamente peligrosa e irresponsable. El Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, ha advertido de que la venganza será implacable y ha decretado tres días de duelo en el país.